Hola, bienvenidos a Tienen la Palabra, el programa de Congreso de la República para debatir y analizar temas de interés y de actualidad para los colombianos. Hoy vamos a hablar de los retos que le esperan al presidente reelecto Juan Manuel Santos durante los próximos cuatro años, o sea, en su segundo gobierno. Para ello hemos invitado al doctor Jorge Restrepo, que tiene estudios en pregrado en Economía en la Universidad de La Javeriana, así como másteres y doctorados en la Universidad de Londres y de Uppsala, es profesor de Economía también en La Javeriana y director del CERAC, que quiere decir Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. También está con nosotros y bienvenido el doctor Marco Romero, quien tiene también pues una cantidad de grados y de ejecutorias, entre otras, doctorado en Ciencia Política, una maestría también en Ciencia Política, profesor de la Universidad Nacional, donde es el director también de la maestría de Políticas Públicas. De manera que con ellos vamos a hablar un poco sobre estos retos que se le presentan y que tiene que abocar desde punto y momento en que asuma su nueva administración el 7 de agosto de este año. Bueno, uno de los retos más inmediatos será continuar con los diálogos de paz, desde luego, y lograr un acuerdo con las FARC y ahora con el ELN, cuya mesa se sabe que venía reuniéndose con todo sigilo desde hace ya casi un par de años, según me han contado. Y que deberá, sin duda ninguna, enfrentar una gran oposición en el Congreso de la República por parte del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Otros retos serán sacar adelante, por ejemplo, reformas cruciales como salud, educación, justicia, mejorar los índices de seguridad ciudadana y cumplir con la agenda del agrocolombiano. Es decir, hay muchos más temas, el presidente Santos dijo en algunos de los debates que él había propuesto 110 temas en la campaña pasada, de los cuales había cumplido alrededor de 90, etcétera, etcétera, pero nos vamos a, yo creo que en aras de la escasez del tiempo a concretar en esto. Entonces, empecemos por el tema de la paz. Que el doctor Jorge Restrepo, a través de este instituto, han realizado un estudio sobre cuánto cuesta la paz en Colombia. Y mejor dicho, ¿qué le significa materia de economía la paz a Colombia? Sí, son muy buenas noticias en el sentido, Margarita, que la paz produciría no solamente una aceleración del crecimiento económico, sino unos resultados en materia de desarrollo en las regiones más apartadas, más necesitadas de ese desarrollo y que están más atrasadas precisamente por el conflicto, producirían unos resultados de desarrollo sustancialmente positivos. Esa es la buena noticia. Pero para, digamos, responder la pregunta del programa, ¿cuáles son los retos? El reto de construir ese desarrollo, el reto de asegurar la economía del país, es un reto inmenso. En un caso que se llegase a firmar rápidamente la paz, no se trata únicamente de implementar los acuerdos, sino de desarrollar una agenda de gobierno que permita, insisto, asegurar la economía, es decir, darle seguridad a la economía en los retos, digamos, frente al crimen organizado y la violencia muy grandes, pero también de llevar desarrollo a aquellas zonas donde se construyeron las condiciones que en gran parte explican por qué allá hoy en día hay conflicto armado interno. Muy bien. Usted diría, digamos, doctor Romero, que el gobierno Santos, ya después de cuatro años de ejercicio del poder y de estar adelantando ya casi dos años también estas conversaciones de paz en La Habana y con el EDN, ¿está en disposición de hacer lo que dice el doctor Restrepo? Es decir, ¿es capaz el gobierno Santos de abocar esa enorme, enorme tarea? Margarita, en primer lugar, gracias por tu invitación. Yo creo que el presidente Santos hoy no tiene solo ese desafío, sino que tiene un mandato nuevo. Tiene un mandato que ya le implica compromisos con distintos sectores políticos y sociales del país y que ya no se debe al uribismo. Siempre el uribismo lo llamaba traidor porque decía que habían ayudado a su elección y que entonces, ¿cómo así que había abierto un proceso de paz? Bueno, eso es agua pasada. Eso es agua pasada. Entonces, yo creo que el presidente hoy tiene mejores condiciones para abordar el reto de la paz. El presidente ha hecho un planteamiento en su discurso de digamos del triunfo en la segunda vuelta. Ha dicho que la paz implica reformas sociales importantes y que hay que reformar lo que haya que reformar si se requiere para construir la paz. Sin embargo, todos sabemos que todas estas reformas van a pasar por el Congreso y allí va a tener que hacer negociaciones y que va a tener una muy fuerte oposición a esas reformas. Pero yo creo que el escenario de una paz negociada crea condiciones excepcionales para avanzar en esas reformas. Creo que el principal reto que tiene el gobierno ahora es terminar los procesos de paz e ir a la refrendación de acuerdos. Porque es previsible que en un escenario de refrendación de acuerdos la extrema derecha y toda esta derecha que se nucleaba detrás la candidatura del candidato Zuluaga puede jugarse una carta en contra de esos acuerdos. Es posible, aunque es posible también que se puedan diferenciar sectores muy importantes. Por ejemplo, Marta Lucía Ramírez habló de apoyar una salida política. Entonces, es posible que esta fuerza se divida. Pero si no se divide, vamos a tener un enfrentamiento muy fuerte y el espejo de Guatemala es un espejo terrible porque en Guatemala ocurrió algo similar. Es decir, se sometieron reformas muy importantes producto del acuerdo de paz a la opinión pública y los acuerdos no fueron aprobados por la sociedad porque la derecha se organizó más eficazmente para oponerse a estos acuerdos. Entonces, es uno de los retos grandes. El otro reto, el de más largo plazo, es ver cómo se hacen reformas sociales, que es un problema en Colombia eminentemente político. Político quiere decir que somos un país de renta media alta, de que el presidente incluso quiere entrar a la OCDE. O sea, que este país no tiene problemas económicos como tal, sino problemas distributivos. Y allí el tema es cómo se logra un enfoque distributivo porque Colombia, con una carga fiscal del 13%, Colombia es más o menos un paraíso fiscal para los ricos. Y con un modelo como ese, es imposible sostener una reforma que lleve lo que el Comisionado de Paz llama la paz a los territorios, la paz territorial. Y lo que planteaba Jorge ahora, de que hay que resolver asimetrías muy grandes que hay en la sociedad colombiana. Es una sociedad con mucha riqueza, pero con unas desigualdades impresionantes. ¿Usted cree que en realidad Colombia se puede calificar así, como un paraíso fiscal para los ricos? Yo creo que le va a dar un ataque al ministro de Hacienda. Yo creo que no, digamos, es una frase muy bien acuñada la de Marcos. Colombia es un paraíso fiscal, ¿sabe para quién es, Margarita? Para los informales, para la gente que no está tributando lo que debe tributar. Y en ellos, digamos, están principalmente todos los sectores que están ligados, digamos, a la producción agropecuaria de muy baja productividad, no a la producción agropecuaria en el campo de tipo empresarial. Y llevar, digamos, unas reformas de formalización, poner a pagar a esa gente, que para ellos sí somos un paraíso fiscal, los impuestos que le deben al país es una de las tareas del Congreso de la República. Nosotros, pues ya se ha hablado de que hay una necesidad de adelantar una reforma tributaria muy pronto en términos de necesidades presupuestales. Pero yo creo que esa reforma tributaria también va a tener que empezar a discutir esas grandes gabelas que existen para los empresarios del campo que hoy en día no pagan y que son de baja productividad. Una transformación modernizante en el campo colombiano es la que se viene. Desde luego que sí. Yo quiero sustentar esta afirmación de un paraíso fiscal. ¿Usted se mantiene en sus treces? Sí, yo creo que Jorge tiene razón. También la informalidad implica en general una evasión de compromisos con el Estado. Pero recordemos que Colombia, los empresarios solo han estado dispuestos a pagar el impuesto al patrimonio porque se cayó el plan Colombia y transitoriamente para la guerra. El ministro Cárdenas hizo una reforma tributaria y lo que él llama progresividad es cobrarle a los funcionarios que se ganan 4 mil o 5 mil dólares, no cobrarle al capital. En el Congreso hubo un gran debate. Es decir, yo creo que en general hay un buen consenso entre distintas líneas de economistas en el sentido de que un país debe cobrar al capital. Era la propuesta de Obama, cobrarle al capital y no asfixiar la pequeña empresa, la mediana empresa, no asfixiar la clase media. Porque como dice Cecilia López, si se asfixia la clase media aumentamos la pobreza. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para unos mensajes institucionales y ya volvemos en un momento. Tienen la palabra. Muy bien, estamos en Tienen la palabra, el programa del Congreso para debatir temas interesantes de la semana. Hay una coletilla de los planteamientos anteriores sobre economía y es el de que, a pesar de que el doctor Romero saca aquí a la danza al ministro de Hacienda y usted también un poquito, la verdad es que con la colaboración fabulosa de Ortega en la DIAN se consiguió pasar de un recaudo de 60 billones de pesos a 110 billones de pesos en cuatro años, lo cual es una hazaña en este país acostumbrado a no pagar impuestos, ¿no cree usted? Claro, pasamos del 13 al 17% del PIB, pero aún estamos muy lejos de lo que es... De que la gente pague lo que tiene que pagar. Pero en América Latina estamos lejos, por ejemplo, de Chile y Brasil que están por encima del 20%, 22% y 23%. Hacia allá es a donde debemos llegar para poder financiar esos bienes públicos que va a demandar la paz. Pero fíjese lo interesante, Margarita, esa es una discusión que tiene que ver con los aspectos fundamentales del poder, la discusión tributaria. En Colombia llevamos ya cuatro elecciones presidenciales sobre la paz o la guerra. Yo apuesto que la próxima va a ser sobre esos temas tributarios que se van a empezar a discutir en este Congreso de la República, que va a terminar siendo el verdadero Congreso admirable este que viene. ¿Qué le permite usted vaticinar eso? A ver, ¿en qué se va? Porque es un Congreso que va a tener por primera vez esa oposición de derecha legalizada, digámoslo así, sin entrar en más detalles, pero es una oposición que va a tener esa oposición arrendada de la derecha, muy ligada a esos intereses hasta cierto punto atávicos en el campo, que van a estar en el Congreso y que van a tener que discutir los mecanismos de implementación de las reformas que requiere la paz y de financiación de esas reformas. Ese es el tema tributario, esa es la naturaleza del Congreso de la República. ¿Usted sí cree que en este Congreso habrá manera de, digamos, de muñequear unas reformas en las cuales esos propietarios tradicionales, feudales de Colombia que nunca han dado su rato a torcer, que han hecho fracasar sucesivamente reformas como la de Carlos Lleras o como la que hubo hasta el acuerdo de Chicoral en que el presidente Pastrana la hundió? ¿Usted cree que esas fuerzas que se oponen con toda la artillería a que ese progreso tome forma, se van a dejar derrotar? Margarita, primero hay que decir que las fuerzas se han opuesto a las reformas agrarias con todas las formas de artillería. Allí también ha habido una combinación de formas de lucha bastante compleja. Sí, no es un recurso retórico. No, pero hay que diferenciar, claro, de quienes juegan desde la legalidad y quienes no. Así haya una oposición generalizada a las reformas. El informe Colombia Rural de las Naciones Unidas mostró que Colombia tiene un modelo profundamente anacrónico, es decir, que en general destina las tierras a una ganadería extensiva con una lógica de propiedad latifundista, con unos impuestos prediales bajísimos, en general con una agricultura asfixiada. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué esas reformas que en otra época nunca se pudieron hacer, hoy se pueden hacer? Yo argumentaría dos cosas a favor de que es viable hacer estas reformas. La primera, porque el presidente Santos ha tomado el toro por los cuernos y ha dicho, creo que esa es la razón del éxito del proceso de paz que lleva con las FARC. Ha dicho, hay que tocar el tema agraria, la cuestión agraria está en el origen de todos estos problemas, hay que tocarla y el comisionado ha acuñado la idea de paz territorial en función de superar esta brecha urbano-rural tan profunda. Y las FARC ha dicho, sí, yo estoy de acuerdo con la idea de una desmovilización o de terminar la guerra, que esos son los dos elementos que no había en el Caguán. Es decir, en el Caguán se hablaba de todo, pero no se acordaba nada. Y las FARC no estaba dispuesta a una terminación del conflicto y el establecimiento colombiano no estaba dispuesto a reformar nada. Yo creo que aquí vamos en un camino interesante y la FARC va a crear un ambiente para esas reformas. Pero el segundo tema es la economía globalizada, es decir, hoy el latifundio no resiste una economía globalizada y el país no resiste con una estructura latifundista el desafío de una economía globalizada. Están llegando inversiones internacionales de todo tipo a Colombia, en agroindustrias, etc. Y yo creo que el presidente en su primer mandato ha representado fundamentalmente un proyecto de la agroindustria. Es decir, cambiar el modelo de la ganadería extensiva por la agroindustria con un papel muy marginal del campesinado. La paz implica cambiar ese modelo del latifundio por una modernización agraria, pero con una inclusión de los indígenas, los afrodescendientes y los campesinos. Y entonces el reto del segundo periodo del mandato de Santos es cómo hacer no sólo un plan de desarrollo con enfoque territorial, sino con enfoque territorial incluyente. Y ahí es donde está el punto de fondo. Y yo creo que con medidas que se estimulen la concentración latifundista se puede lograr esos dos propósitos. Muy bien, doctor Restrepo, el exministro Juan Camilo Restrepo acaba de publicar un libro, se me escapa en este momento el nombre, usted seguramente lo recordará, en el que analiza muy a fondo el tema del agro y el tema de lo que se ha pactado en La Habana hasta el momento, entre otras cosas, hace claridad sobre una cantidad de puntos que son bastante complejos y que se prestan para malas interpretaciones cuando son aupadas por esa derecha recalcitrante de la que habla el doctor Romero, etcétera, etcétera. Y él dice que ha habido politización en algunas de las instituciones, como el INCODER, por ejemplo, y que se venía avanzando a muy buen ritmo, pero que hasta ahorita lo que está pasando es que eso lo está manejando, dice él, con algo de mermelada, y entonces el tema es que los avances están quedando varados. ¿Cómo analiza usted eso? Lo más interesante, Margarita, es que la disputa burocrática en este momento entre los diferentes partidos que hicieron parte de la Unidad para la Paz, esta segunda mesa de unidad del presidente Santos, es precisamente sobre las instituciones relacionadas con el agrocolombiano, el Ministerio de Agricultura, el INCODER, hasta el IGAC, que tienen mucho que ver en cómo se van a hacer estas reformas que buscan proteger la propiedad y ojalá generar un espacio incluyente para que haya un capitalismo incluyente en Colombia, sobre todo en el agro. Yo creo que esa disputa va a estar en el núcleo de la definición de lo que vaya a ser el futuro del gobierno Santos en el siguiente periodo, quién se queda con el Ministerio de Hacienda, qué partido se queda con el Ministerio de Agricultura. Y creo que hay otra disputa que es muy interesante y es la que tiene que ver con las instituciones de seguridad, porque para añadir un tercer argumento a lo que decía Marco, es que por primera vez se va a poder hacer esa reforma modernizante, si es que la llegamos a hacer en el sector agrario, por la seguridad, porque es que cerrar el conflicto con la guerrilla, pues quita un factor de riesgo inmenso para los empresarios y para el campesinado en general en Colombia, que es la violencia guerrillera. Eso hay que decirlo. Ahora, ¿quién va a manejar las instituciones de seguridad en Colombia en términos de política pública? ¿Qué partido? ¿Va a ser una seguridad de derecha represiva que busca apabullar a los sectores, perdón, a los grupos violentos en el campo o va a ser una seguridad para proteger? Esa es la gran pregunta, yo creo. Más del corte de Santos este último calificativo, que es posible que sea para protegerlo. Claro, pero habrá que ver si logra construir una coalición que le permita desarrollar unas políticas de seguridad diferentes a unas políticas anti-insurreccionarias. Pues yo lo veo muy difícil. ¿Por qué? Yo creo que, porque eso incluye además dar un muñequeo, como usted lo llamó, político, al interior de las fuerzas militares para redefinir las doctrinas de seguridad al interior de las fuerzas militares y de policía, que no se van a negociar en La Habana, pero que se tiene que dar en el entorno de la política pública en Colombia. Hay una cosa que me parece interesante, y es que hubo una sorpresa, inclusive, para el mismo gobierno con la revelación por parte del doctor Perfetti sobre el crecimiento interno bruto este primer trimestre en el país, que es del 6.4%, que es bastante bueno, que no se lo esperaban. Y entonces, otro de los grandes retos de pronto es sostener ese crecimiento del PIB, ¿no le parece? Sí, claro que sí, sobre todo con un escenario, digamos, relativamente incierto del precio de los productos mineroenergéticos. Recordemos que Colombia está viviendo desde hace unos 6 años, si no 10 años, una bonanza en materia de precios del petróleo, del carbón, que se acabó hasta hace un par de años, siguen estando altos, y ese es el principal factor de sostenibilidad. Ahora, hay que decir también que Colombia ha gastado gran parte de esa bonanza, de esos recursos que han venido de fuera, y no ha ahorrado lo suficiente. Ese es un factor de riesgo muy importante que debemos tener en cuenta, y no debemos dormirnos en los laureles. La solución allí es generar incentivos para que haya más producción, digamos, y que se logren descubrir nuevos campos petroleros, cuidarlos en términos de la protección al medio ambiente y a los derechos humanos de los trabajadores del sector, pero sobre todo ahorrarlos, porque nos estamos gastando la riqueza de las generaciones futuras. Claro, y entre otras cosas, si se llega también a unos acuerdos de paz con el ELN, se habrá superado ese enorme escollo de que anden por todos los oleoductos volándolos y perdiéndose una cantidad de petróleo bastante importante, ¿no? Claro, y es que ahí también habría un beneficio, un dividendo muy positivo de la terminación del conflicto armado, y es que se abrirían enormes áreas del territorio colombiano, que de nuevo hay que cuidar en términos del impacto ambiental que tiene la minería y la explotación mineral energética, casi siempre es negativo, habrá que cuidarlos, pero se abrirían en un escenario de terminación del conflicto. Muy bien, tengo que ir a unos mensajes comerciales, pero para usted va a ser la siguiente pregunta, y es el reto sobre lo que significa una reforma a la justicia, que ya sabemos terminó esa reforma de este gobierno abortada en medio de un gran escándalo, y cuando no se puede generalizar ni se debe, pues en las Cortes ha habido casos de gran resonancia, no sólo de politización, sino de corrupción, y para la opinión resulta muy intolerable esa especie de trueque, entre comillas, entre unas Cortes y otras, con nombramientos arreglados, y esa connivencia entre políticos, magistrados, etcétera, etcétera, que ha sido muy agitada últimamente, como hemos podido ver en los enfrentamientos entre altos dignatarios de la justicia. Ya regresamos. Esta semana los senadores opinaron sobre diversos temas, la salida de la DIAN de su director Juan Ricardo Ortega, el proceso de paz, y la presidencia del Senado de la próxima legislatura. También hubo espacio para despedidas, como la del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, que no volvió a aspirar a esta corporación. Esto fue lo que trinaron algunos de los senadores. Veamos. Manuel Enrique Rosero, arroba, mercenado, nos dice, lamentablemente la salida de la DIAN, su director Juan Ricardo Ortega, sin duda, uno de los dos funcionarios más competentes y valientes, junto con el ministro de Hacienda. John Sudarsky, arroba, John Sudarsky, nos dice, creo que la defensa de la paz apenas comienza con la elección de Santos. Ahora nos toca proteger el proceso a toda hora, mucho más difícil. Bernardo M. Elías, arroba, Bernardo Elías B, nos dice, no descarto en un futuro aspirar a la dignidad presidencial del Senado. Por ahora, estoy concentrado en sacar adelante a mi región y al país. Y Juan Fernando Cristo, arroba, Cristo Bustos, nos dice, me voy con la nostalgia y con la satisfacción de liderar ley de víctimas, lo que me da la tranquilidad de que mi paso por el Congreso valió la pena. Así es. Pues bien, estos fueron algunos de los trinos esta semana. Nos vemos luego con más información. Bueno, regresamos aquí en Tener la Palabra con el tema de los retos que esperan al presidente Santos en su segunda administración. y había anunciado el tema de la reforma política para abordarla con el profesor Romero en primer término, porque definitivamente para alejar la contaminación, digamos, política de la contaminación política a los magistrados, pues estos no deberían ser para empezar nombrados, ser nombrados por el Congreso de la República, ¿no cree? Eh, Margarita, mira, yo creo que el tema de la... va a haber un campo importante para la reforma política por tres razones. La primera, porque en los acuerdos de paz se prevé reformas al sistema electoral y reformas al mismo sistema de umbrales y de personerías jurídicas, etc. Hay todo un paquete de reformas en ese plan. La segunda, porque Colombia votó la reelección presidencial y eso acabó con el sistema de pesos y contrapesos que se buscaba con la Constitución del 91, que era acercar el régimen político colombiano un poco al estadounidense, en el sentido de que el Congreso tenía independencia, de que la presidencia, la fiscalía tenían, digamos, autonomía. Con la reelección, los presidentes tienen demasiada influencia sobre las cortes y sobre los demás ámbitos de poder. Carlos Santos ha anunciado que lo va a reformar. Exacto, el presidente ha dicho que hay que entrar a una reforma y ha puesto el tema de la reelección en el tema principal. Luego, esto quiere decir que tiene que haber una reforma general del régimen político. Pero en segundo lugar, hay que decir en el campo de la justicia que hay instituciones que sí han funcionado y otras que no. ¿Cómo cuáles? ¿Entre las que funcionan? Por ejemplo, entre las que funcionan, nosotros siempre hemos defendido los 20 años de trabajo de la Corte Constitucional, que nos ha salvado del estatuto antiterrorista, que ha defendido la acción de tutela, que es la que ha protegido a los desplazados, que es la que ha llamado la atención sobre el abismo de la salud, que es la que ha dictado sentencias en el plano de la educación. Es la más progresista, sí. Exacto. Entonces, yo creo que la Corte ha sido una especie de gran defensoría del pueblo que hay que proteger. Incluso el gobierno Santos trató de recortarle alas a las Cortes con el acto legislativo de sostenibilidad fiscal. Y nosotros hemos dicho que eso es una equivocación total. Hay que preservar la Corte Constitucional y con su poder de exigir los derechos para que no sea una corte simplemente un rey de burlas, por decirlo de esa manera, que tiene que proteger derechos pero que no puede actuar. Yo creo que ese es un primer aspecto importante. Una segunda institución es la acción de tutela. Que en este país la gente haya solicitado, haya interpuesto, más de 4.5 millones de tutelas en lo que lleva la figura, esto quiere decir que la tutela es una buena figura, pero también quiere decir que el Estado es un desastre como Estado de Derecho. Que la administración no funciona, claro. Es decir, pero no solo la justicia y no el Ejecutivo. Es decir, que el Ejecutivo no cumple lo que le toca, entonces la Corte le toca para que se cumpla. Lo que el Congreso ordenó es hacer intervenciones como estas sentencias estructurales. Entonces, yo creo que ahí hay que defender estas instituciones. Hay que fortalecer la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, hay que reformar la Procuraduría, porque la Procuraduría tiene un poder discrecional enorme. Puede, por decirlo así, como ha pasado en Bogotá, condenar a un alcalde por sacar la basura en bolqueta y absorber parapolíticos que han utilizado y han apoyado a los remotocierras. Yo, francamente, creo que el problema de la justicia no es un problema de falta de autonomía ni de carencia de recursos. Es un problema de ineficiencia y de diseño. La captura del Poder Judicial por parte del mismo Poder Judicial es lo que lo terminó volviendo ineficiente. Y a eso es a lo que asistimos todos los días los ciudadanos cuando nos damos cuenta que la justicia, en particular la justicia penal, pero también la justicia civil, no le está dando una respuesta a los ciudadanos. Sí. Y mi preocupación allí es cómo las demandas que hay por una reforma a la justicia profunda, que probablemente requiera un acto legislativo reformatorio de la Constitución, pues no vayan a terminarle abriendo la puerta a otra demanda de reforma que hay un poco desde la derecha, que busca ahí sí quitarle la autonomía a la justicia. Entonces, eso es una caja de Pandora que donde la llegamos a abrir, pues no sabemos qué vayamos a encontrar y con qué vayamos a terminar. Un poco como sucedió en el fallido acto legislativo que reformaba la justicia en el primer gobierno de Santos. Es un riesgo inmenso. Jorge, yo creo que digamos que... De pronto por eso es que vamos a terminar defendiendo el estatus quo. Yo creo que hay que defender una independencia de la justicia y hay que defender una justicia que cada vez funcione más. Es decir, una de las tareas de la paz es construir un verdadero Estado de Derecho, porque... Claro. Digo un verdadero Estado de Derecho porque cuando miramos el tema de los desplazados, la impunidad del 95%. Entiendo. Cuando miramos las muertes de los sindicalistas, la impunidad del 95%. Entonces uno dice, bueno, una justicia con 95% de impunidad es una justicia o no es una justicia. Entonces obviamente hay que dar oportunidad a esas nuevas instituciones fortaleciéndolas para que cada vez tengamos una sociedad en la que el crimen no paga porque las instituciones pueden actuar. Bueno, nos quedan dos minutos. Voy a repartirlos salmónicamente, uno para usted, uno para usted, para que ustedes saquen sus conclusiones. A ver, doctor Restrepo. Yo creo que este va a ser un gobierno, el segundo de Santos, con unos retos inmensos en materia de reformas, en materia de implementación de los acuerdos de paz y claro, en materia de lograr que esos acuerdos sean aprobados por los ciudadanos. Yo creo que no va a haber gobierno más interesante que este segundo de Santos en los próximos 50 años. Un gobierno histórico con unos retos inmensos de esa misma dimensión. Como para alquilar balcón, ¿no? Como para alquilar balcón. Muy bien. Yo creo que el presidente tiene una gran oposición, pero tiene una gran oportunidad de consolidar un frente amplio por la paz que lleve a que los guerreristas cada vez estén más aislados en Colombia. La paz debe hacerse, ojalá, por consenso, pero si no se puede, por consenso toca por una mayoría cada vez más amplia y el presidente tenía una gran prudencia para el manejo del proceso y eso generó un aislamiento que es en parte lo que derivó, digamos, en el resultado de la primera vuelta. Ahora tiene una segunda oportunidad y creo que tiene una bandera importante como la de la paz para abrir un campo de transformaciones en la sociedad. Muy bien. Yo creo que también podríamos concluir, doctor Restrepo, que el presidente tendrá que tener en cuenta esos siete millones de votos del uribismo, ¿no? Claro. Oscar Iván Zuluaga. Y es que esa paz se va a construir en el Congreso con la participación del Centro Democrático. ¿Y usted cómo ve la participación de Uribe en el Congreso? Pues, ojalá que se mantenga allí, ojalá que se posesione y ojalá que lleve la voz de todos esos siete millones de personas que él representa mejor que su lugar. Bueno, muy bien. Se nos agotó el tiempo. Tendríamos muchísimo más tela que cortar aquí. Como dije al principio, son muchos los desafíos, los retos que afrontará el presidente Santos y todos los colombianos a su lado. Estemos del lado que estemos porque a todos nos compete. De manera que es bueno reflexionar como hacemos aquí en Tienen la Palabra. A mí, gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Restrepo. Gracias, doctor Romero. Ustedes recuerden que los espero aquí el próximo domingo a las 7.30. Tienen la Palabra.